Yo soy de Toque, representante argentino en la batalla de los Gallos Red Bull 2013. Para mí poder representar a mi país es una gran responsabilidad y un orgullo tremendo. Estamos en Argentina, loco, va a ganar de todo. Mis expectativas para la final son muy grandes. Hay mucha gente que está ilusionada con ver un gran espectáculo. ¡Vamos, esto! ¡De Toque, papá! Y por lo menos de mi parte quiero ganarla de cualquier forma. La experiencia de ser local da confianza por una parte y es una gran responsabilidad porque hay mucha gente esperando que vos ganes y uno sabe que hay siete animales más que vienen a buscar lo mismo que uno. Disculpame que me meta, pero es con respeto. En la final pasa una sola cosa y es que hoy gana el DETO. Vamos a cambiar en un segundo. Hoy Argentina gana el DETO y salimos campeones del mundo. ¡Qué fantasía! Acá en esta plaza la gente se junta como a reclamar, como a hacer pedidos de justicia y todas esas cosas. La sangre de Ramás jamás será negociada, güey. El haber conocido y empaparse un poco de lo que es la cultura, algunos lugares históricos que hay en Buenos Aires, creo que fue una buena idea. ¡Caleo! ¿Viste? ¡Cagaste! El que me diga Chavo del Ocho, en serio, lo va a bloquear de Facebook, aunque ni lo sé. ¿Cómo no vamos a ir por el Chavo? Acá el Chavo lo conoce todo el mundo, güey. El micrófono lo tengo yo, si estoy rapeando. Pero si yo me fuera por el Chavo del Ocho, yo lo utilizaría primero que tú. O sea, cuando yo esté rapeando él, yo voy a estar Chavo del Ocho, Chavo del Ocho, Chavo del Ocho, para que no lo pueda decir. Aquí lo digo igual si no te lo digo. ¡Estás vertido, papá! Yo en el escenario trato de ser agresivo, todo el tiempo. Tengo un freestyle que siempre va al hueso. Trato siempre de ir en contra del otro, y no dar vuelta, no perder tiempo. Tenemos un minuto para impactar al otro, y bueno, trato de impactar la mayor cantidad de veces que pueda. Estamos acá en el almuerzo, el último almuerzo que vamos a tener juntos antes de la competencia. Y nada, pasándola muy bien. Después de esto ya somos enemigos, ya no le voy a hablar más a ninguno. La primera batalla desde Bolivia. seca. Desde Argentina. ¡Detoke! ¡Tiempo! Y me toca contra el Detoke. ¿Quiere que me achique? ¿Me vale verga con quien me toque? Es así entonces que está difícil ganar. Tráeme tu cara que la pienso aplazar. Esto puede serlo, esto hay un todoterreno. Este es mierda, que me traigan al chileno. ¡Detoke! ¡Detoke! Y en Chile. ¡Estigma! ¡Detoke! Lo hago bien porque mi rima siempre es sincera. Tu culo roto cruza la cordillera. No voy a cruzar la cordillera. De esta no te vas a dar ni tu puta bandera. Para mí que este guacho cualquiera se habla de respeto, pero está inquieto. Después me toca la bandera. Es marica y él lo asume. Ves a mi bandera, le gusta mi perfume. ¡Esta chileno! ¡Tres! La gran final. Johnny B. ¡Detoke! Porque entre mí desapareces. Mejor quita tu bandera porque no te la merecen. En serio mi estilo se aplica. Me ponen palabras que yo no sé qué significan. El neto lo hace de esta forma y no jueces. A Balvinas lo robaron los ingleses. Puede ser el Joe, el Joe, el Joe. El ídolo creo que soy yo. La gente me estuvo demostrando el cariño durante un mes y medio, dos meses. Era como una responsabilidad muy grande y una presión gigante. Que no lo decía antes porque no iba a andar llorando. Pero sabés lo que es que todos ellos están esperando que vos ganes y si no ganás. Pero bueno, eternamente agradecido a todos y a los siete competidores que vinieron de otros países. Espero que la hayan pasado bien en Argentina. Espero haber sido un buen anfitrión y guardo un respeto gigante para todos ellos. Este triunfo se lo dedico a mi hija. Que por ella me esfuerzo para hacer todo lo que hago. ¡Gracias!